La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¿Qué haría yo si me faltara la sexualidad femenina? Por favor, no podría hacer nada. Estar aquí con mi compañera Clemence Lunis. ¿Cómo iba yo a estar sin esto? ¿Qué tal estás, Elena? Contenta, se te ve. Claro. De nuevo aquí. Estamos de nuevo aquí. Muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar, ¿de qué vamos a hablar, Elena? De psicoanálisis. De los celos. Hoy vamos a hacer el programa sobre... Psicoanálisis de los celos. Bueno, de los celos, de los celos que padecemos. ¿Padecemos todos? ¿Padecemos todos también de los tuyos? ¿Padecemos todos de celos? Tengo celos hasta del pensamiento que te puede llevarte a las manos de la persona odiada. Es decir, ¿qué celos tenemos siempre? Claro, porque primero, los celos no están motivados por la realidad. Están motivados por las propias fantasías. Y segundo, los celos vienen de nuestra más tierna infancia. Porque ya en el momento en el que venimos a este mundo y nos damos cuenta de que no somos los primeros... ¡Ah! Celos. Celos. Y cuando vemos que el mundo va a seguir, cuando nos damos cuenta que el mundo va a seguir después de nosotros... Celos. 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 Esto es para hacer varias películas. Eso. Y entonces son los mismos celos que después se van a desplazar a otras situaciones. Es decir, cuando uno ve que está de alguna manera que fue excluido. Porque cuando veía que había un mundo anterior a uno, ¿no? Que sus padres ya estaban casados cuando uno llegó. Nene, a la cama de los padres no. Bueno, pero eso ya es después. Pero eso, cuando se siente excluido. Los celos es cuando uno siente que está excluido de algo. Sí, uno está excluido de la cama de los padres. Uno está excluido de las amistades de sus hermanitos que están en otro curso. Uno está excluido del baño de las chicas. Es decir, siempre hay situaciones en las que uno no va a estar. Porque se hacen entre otras personas. Que no puede participar en todo. Que algo tiene que renunciar. Claro, y uno se imagina, ¿qué harán? Sin mí. Quiero estar. Por eso que decimos que los celos es deseo. Deseo de participar, deseo de estar. ¿Cómo que deseo? Claro, que uno cuando siente celos no es tanto una prueba de amor como se suele pensar, que no es ninguna prueba de amor los celos. Es prueba de un deseo. Vamos a ver, es como si yo pensara ahora que tú te has puesto así de bonita para otra persona y no para mí con quien estás haciendo el programa. ¿Eso qué quiero decir? Que tú tienes celos de esa, tienes fantasía de que hay un otro para mí que me motiva más que tú. Podemos pensar. Bueno, pero eso es posible. Sí, por supuesto, incluso es. Ah, pero no me digas eso. Pero y entonces. Son justificados. Bueno, pero eso da lo mismo. Que sean justificados porque eso que yo estoy diciendo ni siquiera. Pero lógico que yo me preocupe porque me abandones. Pero ni siquiera se sabe si realmente es así. Que yo piense que realmente me arregle para tal persona, vete a saber para quién me arregle. Que uno tampoco sabe para quién uno hace las cosas. Entonces, porque si estoy ahora contigo, fue contigo. Fue para ti, Elena. Es como si yo me denunciara y dijera, Clemuz, hay alguien en quien pienso a través tuyo. Exacto. Te utilizo para desear otra cosa. ¡Qué barbaridad! Claro, pero es interesante. Por eso que los celos es un fenómeno bastante interesante para poder ir descubriendo los celos, los deseos que uno tiene sobre otras cosas de las que imaginaba. Porque, por ejemplo, doctora Trujillo, en una pareja, cuando el hombre se pone celoso porque se imagina que la chica desea a ese otro hombre que ha visto que se hablaban con… Eso pasa mucho. Por eso. ¿Y eso qué quiere decir? Pasa mucho y genera sufrimiento. ¿Pero qué quiere decir? Pero quiere decir que… Fíjate cómo es el lenguaje que ya delata las cosas. Porque uno suele decir, me pones caliente, es decir, me estoy calentando, me estoy enfadando, me estoy sintiendo nervioso, excitado por la provocación que siento en el otro. Y a la vez eso quiere decir que uno se está excitando sexualmente en ese pensamiento o en esa sospecha. Porque lo que estamos diciendo aquí o denunciando que esa situación de celos, que es infantil y que es parte de ese egoísmo donde uno quiere ser el centro de todo y está en todos los ajos, porque uno cree que el mundo empieza con uno o así quisiera y cuando se da cuenta que eso no es así, pues es como una bofetada, una cura de humildad. El otro no es tuyo, el mundo no es tuyo, sino que tú eres uno más. Eso ya es una cura de humildad. Por lo tanto, alguien que quisiera tener a quien amar, los celos no podrían ser un buen compañero. Pero por otro lado, es la manifestación de unos deseos que uno siente por otras personas, que es lo más normal que pase, pero que uno rechaza. Ah, claro, ¿por eso produce celos? Claro, porque uno no puede admitir tener ese deseo, por eso te utilizo a ti, para proyectarlos. A veces son deseos de carácter homosexual. ¿Ah, sí? Muchas veces. Pero bueno, pero es uno más, digo, que no es solamente homosexual. Sí, pero es que los homosexuales están muy rechazados en las personas. Y a veces llegan a ser paranoicos y hostiles, porque me invento películas, que tú has estado con tal, que igual, todo sospecha, me embarga mi pensamiento, llego a perseguir al otro, acusarlo. Pero son celos graves. Bueno, que impiden la relación de la pareja. A la terapia de pareja acuden muchas parejas muy preocupadas por esta situación de celos. O incluso a veces, ya hemos hablado aquí alguna vez de la infidelidad, que es un tema muy complejo, a la vez interesante para educarnos también en esos campos, donde ellos llegan a pensar que el otro ha sido infiel o aunque lo haya sido, ese no es un motivo para abandonar la pareja. No, la infidelidad, incluso se puede pensar, si uno se ha llegado a enterar de la infidelidad del otro, puede ser que uno haya tenido que ver. Tenido que ver en el sentido que si el otro me viene a contar o me da pruebas, porque a veces no te lo cuenta la cara directamente, pero te da algunos signos como para que te enteres, es o porque siente culpa y que se tiene que denunciar para que tú lo castigues, o también porque de alguna manera para excitarte, para excitar a su pareja. Es decir, que no solamente me deseas tú, sino que me desean otras personas y eso ya atrae al otro. Hemos dicho aquí muchas veces esa importancia de que nos atraigan otras personas, es decir, de que podamos mirar, de que no nos tapemos los ojos ante la presencia de otros porque no se puede. Lo veía en el periódico, incluso en el periódico vi un titular esta semana que decía que la monogamia no era humana. Claro, porque la monogamia es un pedido de la sociedad para poder formar una familia, para formar una familia. Porque para educar hijos es un quilombo, cada uno en su casa y tal, es un lío. Y la monogamia es para organizar esas estructuras. Y también para reprimir el sexo. Porque el trabajo es una vida más estable. Para un hombre que va a trabajar es más fácil si tiene una vida en pareja que si está soltero. Porque la persona soltera se sabe que se compromete menos, toma decisiones más arriesgadas. Y una persona que no puede perder su trabajo porque pone en peligro la vida, la comida de varios, pues es una persona que se va a someter más al rigor de la empresa. ¿Ah, sí? Sí. Es decir, que son consejos para el Departamento de Recursos Humanos. Sí, por supuesto. Que pueden consultar a los psicoanalistas de Grupo Cero, que somos especialistas en el campo laboral, de gestión también de conflictos laborales. Y sobre todo, me incido aquí, en esta temática de los celos. Que es súper interesante, pero en los trabajos, las empresas no se hablan de los celos, o muy poco, cuando se sabe. Y en muchas situaciones de una grave problemática la efectividad, que se debe a una mala comunicación entre los miembros de los distintos equipos, se debe a situaciones de celos, que no se han sabido gestionar, que se han incentivado de una manera inadecuada. Y claro, el psicoanalista llega y lo identifica claramente. Efectivamente. Pero lo que se ve también en las empresas, es que muchas veces, no, bueno, en las empresas o en las relaciones de pareja, es que se goza también de esa manera. Hay un cierto goce en esa complejidad de las relaciones que está puesto ahí en juego. Sí, pero un goce pervertido porque la empresa está para producir. Total. Sí, bueno, pero que hay pocas empresas que solamente se ocupan en producir, ¿no? Que lo que decíamos, una empresa sana sería una empresa que solamente se ocupa en su trabajo, que no va a buscar otras satisfacciones que la satisfacción del trabajo bien hecho. Pero los seres humanos, como gozan de cualquier manera, gozan también cuando se pelean con el jefe, cuando critican a los compañeros. Pero eso es la gente que es poco civilizada. Porque nosotros no nacemos siendo humanos. Somos de la especie humana. Pero no nacemos humanizados. Nos tenemos que humanizar. Civilizarnos. Claro. Entonces ese es un trabajo. Y el psicoanálisis forma parte de los instrumentos para civilizarnos, para aprender a hablar, para aprender a gestionar o responder de forma diferente a nuestros deseos. Y claro, es muy difícil cuando la reacción que muchas personas tienen frente a sus deseos es huir de ellos. No querer saber nada, pero lo vemos en las relaciones. Esto no me gusta. Yo no sigo hablando contigo y me voy. Interrumpimos la relación. Es decir, que no tolero esas situaciones que me generan displacer en lugar de estudiarlas, en lugar de aprender de ellas, en lugar de tomar una respuesta diferente, madura. Una cosa es cuando era un niño y no tenía esa habilidad. Pero vivir como un niño es lo que le pasa a muchas personas o como tú indicas también a muchas empresas que creen que las cosas están bien hechas así, aunque se hagan mal. No, pero no que piensen que están bien hechas porque saben que no están bien hechas, pero que tampoco quieren modificar, que piensan que así es así en esta empresa y así es así, el jefe es así. No se hagan los estúpidos. Hay muchísimas empresas en el mundo que funcionan bien, que tienen psicoanálisis en sus departamentos, que consultan a especialistas, que tienen otro cuidado sobre los trabajadores, que se dan cuenta de la importancia de las relaciones humanas. Claro, cuando pensamos lo laboral o pensamos la pareja solo desde el ámbito de la familia, de ese proyecto familiar o desde el ámbito de vamos a ganar más dinero a costa de lo que sea, claro, al final va a generar perversos. Entonces ya los resultados no se pueden prever, porque si tú vas educando y vas respondiendo las cosas de forma civilizada, teniendo en cuenta que las personas tenemos afectos, que tenemos necesidades no básicas, sino deseos, necesidades afectivas que son las más importantes que el sueldo. Claro, claro. Y uno va satisfaciendo su masoquismo, su sadismo, su tristeza, su elancoría. Claro, que no sería normal que uno satisfaciera eso. Sería normal que se satisfaciera con amor, con afecto, con entusiasmo, con optimismo. Claro, pero como se maltrata a la gente, lo que genera son sometidos masoquistas. Lo que genera son jefes sádicos. ¿Por qué? Porque se maltrata, en general en la sociedad se maltrata a todo el mundo. Por eso a veces nosotras seguimos alucinando de esos encuentros que el doctor Menasa tiene con personas a través de Facebook y esas conversaciones sentimentales, consultores sentimentales, nos sorprende ese grado de civilización, de tolerancia, de escucha, de humor para cualquier cosa, en lugar de la hostilidad o el malestar o el odio que se genera en general en el mundo. Todo se paga con odio. Entonces claro, al final, como a veces decimos de los niños, se maltrató tanto a la infancia que ahora los jóvenes quieren vengarse. Porque antes se los sometió como si fueran estúpidos, no como si fueran humanos. Claro, claro. Entonces claro, estamos generando una sociedad vengativa. Y hemos dicho que claro, la venganza es algo infantil, que no sirve para nada. Y si yo voy por la vida teniendo celos, porque estamos hablando de los celos, claro, al final el otro va a cometer aquello que nosotros le estamos diciendo. Al final lo voy a lanzar a los brazos de la persona de mi fantasía. Y claro, eso genera muchos problemas en las parejas. Claro, porque es como indicarle, ¿no? Es como decirle, mira, con este tengo celos y entonces el otro va y dice, bueno, entonces voy a tener una relación así para, si te atrae, voy a hacerlo. Claro, pero no lo puedes hacer para compartir, lo haces por hostilidad, para abandonarte. Porque cuando uno está más sano, más psicoanalizado, esos celos que se pueden dar también... Claro, que son humanos, no vamos a terminar con los celos. Pero uno va formando parte de ese campo de la seducción donde uno acaba generando esa construcción de la fantasía. Pero aceptándola. Formando parte de ella. No haciendo que rompa tu pareja para irse con el otro, ¿no? Uno se va a los tres, porque el deseo era ese también. También. Como la chica utiliza al marido para estar con la otra chica. Que no hay parejas de a dos. No, no hay parejas de a dos. Siempre hay la fantasía de un otro, tanto de parte de ella o como de parte de él. Ah, yo me he enterado de lo que vamos a hablar el programa que viene. Ah, ¿sí? ¿Cuál es? ¿Ya lo descubriste? ¿Qué he dicho que...? Los tríos. Los tríos. Ah, hablamos de los tríos el próximo. Y vamos a hablar de los tríos, porque además son preguntas que muchas veces nos hacen los oyentes. Y va a ser el próximo día, pero hoy vamos a invitarles a que nos escriban o a que consulten con nosotras, que somos iconalistas del Grupo Cero, donde pueden escribirnos para contactar. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Bueno, pues nos vamos dos y el próximo día... Volvemos tres. La sexualidad femenina. Un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. ¡Es nuestra radio! En el mundo, más de 100 millones de personas están agradecidas al psicoanálisis. Interviene la curación o el mejoramiento de más de 100 enfermedades. Recomendamos el tratamiento del psicoanálisis a todo el mundo. Grupo Cero Grupo Cero